...porque la propuesta en este momento en Buendía Uruguay tiene que ver con sugerirles a todos ustedes los métodos más eficientes para calefaccionar los hogares cosas que ya deben estar utilizando porque el frío se ha hecho sentir en estos días desde que se terminó ese verano bastante largo que tuvimos y la propuesta tiene que ver con el confort pero también desde el punto de vista económico cuáles son las posibilidades más interesantes que tenemos en ese sentido entonces Ernesto Elenter, que es ingeniero, nos va a estar orientando en tal sentido bienvenido, muchas gracias por participar de Buendía Uruguay un placer, un gusto bueno, a ver, la pregunta está planteada ¿cuál es la mejor forma de calefaccionar tu casa? y vamos con las distintas posibilidades perfecto, hago la salvedad que vos lo decías en tu introducción que acá lo que voy a mostrar no es cuál es la mejor sino cuál es el costo de cada alternativa valorando incluso la eficiencia y el confort exactamente, ahí lo que mezclamos son el costo digamos cuánto cuesta la energía eléctrica, cuánto cuesta el full oil, cuánto cuesta la leña cuánto cuesta el gas natural, las distintas fuentes de energía con la tecnología con la cual convertimos esa fuente de energía en calor útil que es lo que nos interesa para calefaccionar perfecto entonces hay un rendimiento que tiene cada tecnología y tiene un costo cada fuente de energía cuando mezclamos esos dos criterios es que podemos empezar a comparar cuánto cuestan distintos sistemas de calefacción y si te parece al final podemos comentar algunos aspectos vinculados al confort o a la seguridad me parece muy adecuado esta chance de la bufanda alrededor de la casa la descartamos pero es muy ilustrativa yo vengo de C Ingeniería que es una empresa que se dedica a la eficiencia energética así que aprovecho a mandar un chivo ahí que la eficiencia energética siempre es conveniente siempre es muy rentable invertir en eficiencia energética y en este caso en tener una buena aislación en nuestras casas no con una bufanda pero sí con muros adecuados con vidrios dobles eso reduce muchísimo las pérdidas energéticas hacia el exterior todo lo que pierdo a través de la envolvente de mi edificio, de mi casa es calor que se me va y por lo tanto tengo que reponer con mi sistema de calefacción calor que estoy pagando y se me va exacto clarísimo entonces buena envolvente del edificio pero también evitar las infiltraciones de aire sugiero siempre evaluar, poner burletes si la puerta no cierra bien si hay ventanas que no cierran bien ese aire frío que entra de afuera enfría mucho la casa y termina requiriendo más gasto de calefacción en la casa de mi mamá tenemos ese que se pone abajo de la puerta el perro el perro, sí, no es un perro en este caso pero con un chorizo largo así que evita que por ahí se pierda el calor así que explico brevemente cómo hacemos la comparación de costos hicimos un valor estimativo de cuánto cuesta calentar un ambiente de aproximadamente 15 metros cuadrados esto obviamente varía de casa en casa según la aislación que tenga la orientación, si le da el sol o no la altura de los techos, en fin muchas variables, si es un apartamento, si es una casa o sea que esto es simplemente una estimación a efectos comparativos perfecto entonces vamos a mostrar primero el primer sistema más costoso para calentar ese ambiente de unos 15 metros cuadrados en un mes un panel eléctrico o cualquier tecnología que convierta la electricidad en calor como un calo ventilador, una estufa cuarzo, un radiador de aceite hay muchas que tienen una eficiencia mala comparada con el sistema más barato que vamos a ver al final que es el aire acondicionado ya aprovecho a explicar que estos sistemas como una estufa cuarzo, un calo ventilador cada kilovatio que toman de la UTE lo convierten en un kilovatio de calefacción o sea es uno a uno uno a uno y al final de esta conversación les voy a mostrar como el aire acondicionado esa relación es uno a tres así que es muy eficiente el aire acondicionado y por lo tanto usando electricidad van a ver al final que es el sistema más barato que tenemos en este momento para calentar pero este sería el más caro este sería el más caro los paneles eléctricos o estufa cuarzo y vale mencionar que está usado con la tarifa residencial simple que es la tarifa que tienen más del 70% de los hogares en Uruguay pero hay una tarifa que es mejor para cuando uno tiene consumos un poco más altos que es la doble horario residencial ahí podría ser un poco más barato ahora pago pago por mes por este sistema 2.016 pesos pero ¿qué beneficios me genera? bueno no tiene ruido si es un calo ventilador puede tener un poquito de ruido si es una estufa cuarzo es por radiación no tiene ruido te puede dar el calor bien localizado tiene algunas ventajas pero es el más costoso es el más costoso muy bien a ver el siguiente es la querida y amada por el pueblo uruguayo estufa leña abierta esta distinción es importante uy me pasé para que lo pasamos vamos de vuelta hasta llegar a la estufa leña de vuelta disculpas ahí está lo tocamos es muy sensible esta estufa leña es muy tradicional la tienen algo así como el 37% de los hogares en Uruguay es el sistema más adoptado comparado con el resto y también es el más ineficiente desde el punto de vista de que aproximadamente solo un tercio de la energía se transforma en calor útil y el resto se me va por la chimenea en forma de humos calientes tal es así que el último estudio de eficiencia energética que se hizo en Uruguay del potencial de eficiencia energética mostraba que cambiar todas las estufas a leña del país de este estilo de hogar abierto por estufas cerradas esas que tienen un vidrio adelante que pueden controlar la combustión y que está al final de la tabla como las más baratas de todas era el mayor potencial de ahorro de energía en Uruguay por encima de otros potenciales de ahorro como en motores en la industria como sistemas de bombeo comparado a todos los ítems donde Uruguay podría ahorrar este es donde Uruguay tendría el mayor ahorro es pintoresco porque está muy difundido es lindo es muy lindo se escuchan las brasas uno siente el calorcito pero el defecto que tiene es que como no controla la combustión porque el hogar está abierto hace una gran succión de aire que se termina transformando en humos o gases calientes que se van por la chimenea y yo siempre hago un ejemplo ilustrativo con esto por cada 100 pesos de leña que compramos solo 30 pesos se convierten en calor útil en mi ambiente y los otros 70 pesos los tiro por la chimenea claro ya que estamos poniendo unos choricitos unas tiritas y ahí le damos un poco de utilidad amortizamos esa inestisiencia exactamente bien continuando la estufa gasoil quizás la foto no es la más feliz porque no se identifica bien que sea a gasoil pero bueno es muy caro el gasoil es caro así que es algo que está bastante en desuso en alguna época era más común en las épocas en que el gasoil era barato ya hace unos cuantos años que se encarició mucho así que no rinde mucho tenemos la de kerosene la de kerosene también está muy poco difundida actualmente cuando yo era chico hay unas cuantas cada vez menos exacto si yo cuando era chico en mi casa también había una caldera kerosene hoy en día es bastante más no es muy eficiente entonces es eficiente pero cuando uno mezcla el costo con el poder calorífico del kerosene eso es el costo que se obtiene en esta comparativa y con otros detalles además en cuanto a aquello que buscamos que es el confort el aroma que desprende a veces el oro es muy intenso y hasta puede llegar a ser tóxico dependiendo de la habitación en la que estemos si en general no diría tóxico porque eso ya sería como asustar a la gente pero si genera que si la combustión es correcta genera algunos gases que se liberan al ambiente donde uno está son gases que no son tóxicos si quema bien pero si genera sobre todo humedad en el ambiente que uno lo ve en condensación en los vidrios en los techos en las paredes vamos a otra entonces losa radiante la siguiente sería los sistemas losa radiante eléctricos que para eso hay que levantar el piso se hacen una obra nueva se instala una resistencia bajo el piso y se utilizan en los apartamentos digamos para uso residencial calentando solamente lo que es la hora fuera de punta o sea uno aprovecha ahí la tarifa doble horario de UTE y la paga entre las 17 y las 23 horas como el piso tiene mucha inercia térmica no se enfrían esas 6 horas de la hora punta entonces liberan calor durante la hora punta aún estando apagada la resistencia eléctrica así que tiene un rendimiento tiene un rendimiento razonable un costo razonable y tiene la ventaja del confort que la losa radiante es muy lindo uno camina descalzo en pleno invierno lo siente calentito y tiene una connotación de confort muy interesante buscamos otro ejemplo a ver atufa gas esta es muy difundida en Uruguay también con garrafas de super gas está a mitad de tabla digamos tiene la ventaja de que uno la prende y la apaga te da algo de calor por radiación o sea que si es un ambiente por ejemplo un espacio muy grande como un gran depósito los calores por radiación te permiten no calentar todo el aire y si sentir la radiación o sea que donde uno está pero tiene la desventaja que decíamos antes de que libera los gases de la combustión al ambiente donde uno está y podemos ya tener problemas de cuando hay conflicto en la distribución de garrafas que suele ser en invierno además a veces podemos tenerlo como un adorno porque no tenemos la garrafa para el combustible que necesitamos ese es un buen apunte ¿qué otro tenemos? a ver bien el siguiente es sistemas de de gas natural en vez de super gas que es gas licuado de petróleo este super gas es gas natural el que traemos de Argentina importado este bueno mezclando de vuelta rendimientos y precios está un poquito más barato que el super gas muchas opciones hay para tener calderetas centralizadas para digamos distribuir o agua caliente por losa radiante por radiadores en cualquiera de los dos casos estamos en este nivel de costos perfecto acá hacemos una aclaración respecto al precio que aparece ahí que estamos hablando de estos calefactores acá hay un error en el precio este precio es bastante menor es 762 762 así que está bastante más bajo que los niveles que veníamos ¿a madera? ¿a leña? esto es como si fuera una estufa leña pero en vez de quemar leña quema pellets de leña pellet de leña es un pedacito de digamos de leña triturada y seca muy seca tiene un contenido de humedad del orden del 8% cuando la leña que uno compra cuando le dicen que está seca en realidad tiene 30% de humedad y si no a veces puede tener hasta 50% de humedad tiene casi tanta agua como leña pero el pellet está muy seco entonces es una combustión realmente muy eficiente tiene un alto poder calorífico pero a su vez el pellet tiene un costo mayor por eso termina resultando un precio como decía no de 9.30 sino de 762 por mes y tiene la gran ventaja este sistema es el único de los que queman leña o biomasa como lo llamamos los técnicos más genéricamente que se puede automatizar uno no tiene que estar cargando cada un par de horas leña en el hogar sino que uno vuelca una bolsa de pellet en una tolva que tiene adentro que ocupa muy poco espacio y eso va regulando cuántos kilos por hora le va metiendo de pellet incluso se puede automatizar el encendido uno puede estar trabajando y dejar automatizado que a las 5 de la tarde prenda para que cuando uno llegue a la casa eso ya esté calentito tiene muchas ventajas vamos al siguiente a ver de qué se trata bueno estas calderas a full oil el full oil es un derivado del petróleo que se usa más que nada en edificios calefacción central de edificios es un combustible que se quema en calderas centrales no es para tenerlo uno en su apartamentito digamos sino a nivel central y es una opción bastante económica entre todas estas que estamos mencionando vamos a otro a ver bien la caldera central lo mismo que el full oil una caldera central pero eléctrica y vale aclarar aquí que esto es una caldera eléctrica que calienta agua y la circula por las losas radiantes de los distintos apartamentos pero se prende solamente en el valle o sea de 0 a 7 valle en la nomenclatura de UTE ajá ahí la tarifa eléctrica es muy barata es la más barata es muy barata durante la noche y uno puede lograr costos de calefacción muy bajos y en general como la losa radiante tiene mucha inercia térmica calentando solo de noche muchas veces es suficiente para que conserve durante todo el día muy bien eficiente también lo vemos ¿qué otro? bueno ahora si vamos a las estufas a leña de alto rendimiento que son lo mismo que decíamos antes las estufas que queman leña en rolos pero en vez de tener el hogar abierto como ven ahí tiene una puertita uno cierra eso logra una combustión de la leña con el aire totalmente controlada incluso tiene una doble cámara de combustión que hacen que la eficiencia mejore mucho y ahí tenemos un costo de calefacción mucho más bajo del que tenía la estufa abierta que les recuerdo que era de 1290 pesos contra 1500 menos de la mitad menos de la mitad y vamos a la más barata ahora que es el aire acondicionado que está cerca de la estufa leña de alto rendimiento está en 499 pesos por mes siempre vale recordar lo que dije al principio que si bien es electricidad la convierto con una alta eficiencia de aproximadamente 3 a 1 por cada kilovatio que consumo de UTE lo transformo en 3 kilovatios de calefacción esto que parece magia no es magia simplemente que el principio por el cual funciona el aire acondicionado los técnicos lo denominamos bomba de calor que lo que logra hacer por su principio de funcionamiento es extraer calor del aire frío que está afuera e inyectarlo para dentro de mi hogar por eso logro gastar un kilovatio y tener 3 kilovatios de calefacción y además con y con las tarifas de UTE en este caso con la doble horario que es la que acompasaría digamos el uso de este tipo de calefacción tenemos el costo más bajo de calefacción aunque si volvemos a la pregunta es el más confortable más o menos porque el aire acondicionado hace un poquito de ruido que mientras dormimos alguno que es muy sensible le puede molestar genera un poquito de corriente de aire que a alguno le puede molestar o sea que tiene algunas desventajas de confort pero el precio lo paga el precio lo paga y tiene la gran ventaja también que calienta muy rápido un ambiente vos llegás de noche el trabajo lo perdiste y en 5 minutos te atemperó el ambiente o sea que hay pros y contras aquí queríamos más que nada mostrar los costos comparativos bueno no nos queda mucho más tiempo para la columna simplemente después teníamos una gráfica que les mostraba todos estos ejemplos ubicados de acuerdo a los costos pero creo que ha sido una herramienta realmente útil para aquí está lo que decíamos cómo va la gráfica descendiendo de acuerdo a las variantes que recién les mostrábamos Ernesto la verdad que ha sido muy interesante y que la gente a veces piensa bueno sabes que invierto una estufa de estas características o en aire pero seguramente esa inversión la voy a recuperar con lo que voy a terminar pagando por calefacción del ambiente así que la conclusión puede ser eso correcto y yo tengo la deformación vengo del mundo de la eficiencia energética siempre sugiero a la gente aprovecho este medio primero que nada revisen si la tarifa que tienen contratada energía eléctrica es la ideal si no saben cómo hacerlo llamen a UTE para altos consumos diría más de 3.000 pesos por mes si no tienen la tarifa doble horario residencial probablemente estén pagando de más o sea que analicen esa situación y si gastan muy poquito menos de 1.000 pesos por mes hay una tarifa que es la consumo básico residencial que permite ahorros importantes segundo el set point de temperatura no querramos tener en invierno 28 grados como si estuviéramos en el Caribe porque eso genera un gran derroche energético al final andamos por ahí de llorcito en casa y estamos gastando mucha energía se gasta 5% más de energía por cada grado extra que ponemos y bueno otros consejos que no sé si tenemos tiempo pero por lo menos capaz que en otra oportunidad porque tenemos que seguir con el programa pero la verdad que a grandes rasgos ha sido realmente útil y valiosa la información que nos acabas de brindar así que muchas gracias Ernesto por tu visita aquí muchas gracias